Las nuevas sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte corren el riesgo de no tener un impacto significativo al ser una parte diluida del borrador inicial presentado por Estados Unidos. Las medidas adoptadas por unanimidad se dan luego de la última prueba nuclear de Corea del Norte realizada el 3 de septiembre. El noveno paquete de restricciones impuestas a Corea del Norte desde 2006. El borrador inicial redactado por los Estados Unidos incluía un embargo de petróleo pero luego fue modificado. En los últimos días se dieron a conocer una serie de medidas impulsadas por Estados Unidos que pintaban como un duro golpe al régimen de Pyongyang. Sin embargo, la resolución aprobada este lunes 11 de septiembre no contiene ninguna de estas medidas. NOTIMEX